En el Caribe se aspira a tener condiciones secas sobre amplios sectores, sin embargo se pueden presentar lluvias ligeras sobre el sur de Córdoba. El archipiélago de San Andrés lucirá cielo despejado y continuará presentando tiempo seco sobre la mayor parte del área. Sobre el Pacífico se advierte nubosidad variada y es posible que se presenten lluvias fuertes al occidente del Valle del Cauca y de Chocó. En la región andina nubes densas podrían acumularse sobre algunos sectores, lo cual podría ocasionar lloviznas sobre el Urabá, Antioqueño y Santander. Los llanos orientales estarán cielo con poca nubosidad y predominio de tiempo seco sobre toda la región. En la Amazonía lluvias ocasionales de diferentes intensidades podrían precipitarse sobre el sur de Amazonas y Baupés. Bogotá mantendrá condiciones de tiempo secas y cielo nublado sobre amplios sectores de la capital. Mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Atención a los altos niveles de los principales ríos en todas las regiones del territorio nacional. Hay gran probabilidad de incendios en bosques y cultivos del municipio de Manaure en La Guajira. Alertante posibles deslizamientos de tierra en zonas inestables o de alta pendiente en Antioquia. Se recomienda precaución por viento y oleaje en el mar Caribe y tiempo lluvioso en el océano pacífico colombiano. Manténgase bien informado y en tiempo real. A través de nuestra aplicación, Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas. Información detallada a nivel municipal, cifras de deforestación, estadísticas de rayos y otros datos de interés. Descárguela gratis, planee su día y tome las mejores decisiones.